Es lo que venimos sosteniendo, el Poder Judicial está podrido. Hay excepciones en jueces, en magistrados, en ministras, excepciones. Pero la regla es que ese poder está tomado, está secuestrado, está al servicio de la mafia, del poder económico y del poder político. Por eso hay que reformar el Poder Judicial y lo tiene que hacer el pueblo en la elección para que se pueda reformar la Constitución en el Congreso. Desde luego para eso se necesita contar con mayoría, no simple sino calificada. No es la mitad más uno, sino dos terceras partes de los legisladores. Si se logra tener esa mayoría calificada, se va a poder reformar la Constitución para que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros y desmontar este aparato de la corrupción y construir un sistema nuevo. Y es la única forma, porque si no van a seguir los jueces dando, otorgando impunidad a delincuentes del crimen y a delincuentes de cuello blanco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!